A minutos, a minutos del partido Ecuador-Colombia, ya comienzan a llegar los panas, esta podría ser señores la transmisión final, final aquí en la casa con la gente, aquí estamos con Jaro, el Piloso, los demás se fueron a Quito, también está el infaltable Leo, el flow que le está gustando a el fútbol a la fuerza y yo era mi invitado especial, él es colombiano, nacido en Manizales, Rumba y Café. Señores, Ecuador-Colombia en un momento, ya comienza a llegar el personal. ¡Vamos, Migueiro! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 2, 3, 4, 1 6, 7, 7, 8 8, 9, 9 6, 7, 8 8, 9 8 8 8 8 8 9 9 10 ¡Bien! ¡Bien! ACHOLE ¿Qué hace? ¿Que sabe? ¡Eee? ¡¿Qué! ¿Qué está loco?! ¡Es hijo de p***! ¡Que me está esperando cenar! ¿Qué hace? ¡Estás locando! ¡Estás locando! ¡Estás locando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!